uno de los grandes productores de las grandes empresas de este sector en algún momento el gerente general de IDEM hace varias décadas atrás dijo que en el munso había mercado para 5 servidores con 5 servidores la necesidad de servidores en el mundo quedaba cubierta hoy todos nosotros tenemos la posibilidad de tener un servidor en nuestras casas y aún así no nos da gasto cada vez se construyen más data centers cada vez se replican más data centers Google tiene múltiples data centers instalados en distintos lugares del mundo no son 5 servidores y por cierto, ya lo decía también Fernando al principio de tu presentación los dispositivos móviles nos han hecho a nosotros ser generadores de información y nos han permitido participar de la conversación mundial independiente del lugar, independiente del momento en que estemos